Música ¿Qué te sentamos? ¿Tiejes esos dos camiones aquí? Claro, es cómodo mi todo Tiene su televisión y tiene todo Aquí tengo para conectar, viene conectado el teléfono, y tienen internet abierto. Vámonos para Ciudad de México, quédense mucho, voy haciendo taxi, hasta luego. Vengo llegando, amigos de Youtube, a la Central del Norte, exactamente 3 horas, 25 minutos hizo el camión, y quedo con la sorpresa, de que está medio nublado, ni hay contingencia, les voy a enseñar, y como pueden ver se ve el cielo muy, muy contaminado, la central está vacía, pueden ver, ya no pueden irse mucho, estoy enseñando el taxi, y ya llegando aquí a la Ciudad de México, vámonos a disponernos a seguir trabajando, hasta luego. Bueno amigos, aquí vamos, ya casi llegando a mi casa, vengo en bicicleta, voy a vender, ya venimos aquí, desde la Central del Norte, me agarró el aguacero, pero con el aire ya me saqué, ya vengo seco, bueno, hay que hacer mucho reporte, en bicicleta, soy el señor taxi, y así ya llegué, hasta luego.